Los ciberataques, las brechas de seguridad están aumentando su frecuencia y severidad hasta tal punto que debemos asumir que no seremos capaces de defendernos contra todo, que es inevitable sufrir una brecha. Además, la situación surgida por la pandemia ha añadido mayor tensión a las estructuras tecnológicas incorporando nuevas circunstancias, diluyendo el perímetro, poniendo en duda muchos principios que se daban por sentado. ¿Cómo deben entonces responder las organizaciones ante esta realidad? Entendiendo que la ciberseguridad por sí sola ya no es suficiente, que solo su combinación con la resiliencia empresarial, alineando personas, procesos y tecnología, les permitirá sobrevivir y garantizar la continuidad del negocio. Con este motivo, IT User ha organizado una mesa redonda patrocinada por Citrix, CyberArk, F5 y Socis, y en la que participaron portavoces de Banco Sabadell, Leroy Merlin, Repsis, Sareb, Secretaría General de Administración Digital, Eleven Pats y la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo, identificar cuál es la situación actual de las empresas tras una circunstancia como la pandemia por la COVID-19, cómo ha afectado la protección de las infraestructuras y datos corporativos, cuáles han sido los puntos fuertes, los retos planteados y cómo se deben mejorar a futuro. Es la hora de ser ciberresilientes. En términos de conseguir garantizar la disponibilidad continua de las aplicaciones y de los servicios de las organizaciones, controlar y monitorizar todo lo que son los distintos vectores de ataque internos y externos de las amenazas que pueden llegar, y mantener el control y la visibilidad de lo que ocurre con una plantilla tan distribuida como ahora lo tenemos, porque ya no tenemos la gente ubicada en distintas sedes y sí compartidas entre todos sus hogares. Igualmente importante creo que es cómo, resumiendo lo que ha sido la mesa, cómo poder conciliar todas las personas que tienen que estar por la parte de la organización involucradas, desde los directivos hasta los responsables directos de cada una de las áreas, tanto de comunicación, seguridad, acceso, aplicaciones y contenido de los datos, de modo a tener realmente una capa transversal y horizontal de visibilidad de lo que ocurre y el planteamiento no solo actual pero futuro de cómo la compañía se puede defender y trabajar con el máximo de productividad manteniendo la experiencia y la salud de sus empleados y de estas condiciones nuevas. Pensamos que las organizaciones ciberresidentes tienen que tener una orientación al riesgo fundamental y tienen que manejar sus prioridades en base a su análisis y superiorización de riesgos. También me ha parecido muy interesante que haya sido prácticamente unánime la recepción de que las identidades son importantes y son el nuevo perímetro y son un vector de vulnerabilidades también, pero también una oportunidad de incrementar nuestra posibilidad en cuanto a la ciberresidencia muy, muy importante. Y lo que está claro es que esto no se trata de una cuestión técnica ni muchísimo menos, la ciberresidencia es un proyecto de todas las empresas y de todas las organizaciones y las empresas. Y me ha parecido también muy importante algunos comentarios, particularmente de Raúl de Sotis, en los que comentaba todos los ángulos que hay que contemplar a la hora de hacer un plan de continuidad de negocio y el impacto que tiene en la ciberresidencia, involucrando a todas las áreas de la organización, incluyendo comunicación legal, financiero, recursos humanos, etc. La realización en sí misma de la mesa ha sido un gran ejemplo de resiliencia porque era una mesa redonda que estaba planteada inicialmente para ser presencial y al final se ha realizado de una forma remota y ello sin menoscabo de la calidad de los participantes y del objetivo central de la propia mesa. Siempre es interesante compartir opiniones y experiencias, especialmente cuando hay clientes de peso, clientes relevantes y otras figuras también importantes del sector. Es muy enriquecedor y ayuda a confirmar que la estrategia de la compañía está alineada con las necesidades de los clientes y con sus inquietudes y con las aproximaciones de otros eventos. La importancia de la cadena de suministro y cómo para garantizar la continuidad de negocio de las organizaciones no solamente es necesario que la propia organización tenga un plan, sino que también todas las empresas suministradoras lo tengan. Esto me quedaría en la introducción con lo que se ha comentado, de que al final del COVID ha sido como un test de estrés. Me gusta bastante la forma de denominarlo o de acotar el término, test de estrés porque totalmente ha sido así. Se ha hablado también de la cadena de suministro, de los proveedores, del perímetro, de la gestión de la identidad y creo que son los tres elementos y de las personas, muy importante, creo que son los cuatro elementos con los que me quedo, de cómo se ha vivido tanto desde la parte del cliente y tanto desde nuestra parte como proveedores, sobre todo ayudándoles a poder tomar decisiones en momentos de improvisación, en momentos de nervios, evidentemente, y en los que los comités de crisis de continuidad tenían que tomar decisiones a muy corto plazo y con un impacto enorme en la organización. Como conclusión yo me quedo con que los planes de continuidad de negocio, las empresas que se lo habían creído y que de verdad los tenían implantados y probados, les han sido útiles y que las empresas, por motivos de recursos o por dimensión o por lo que sea, que no contaban con estos planes, han dado cuenta de la necesidad de disponer de ellos. El COVID-19, por ponerle un nombre a la pandemia, pues realmente ha sido un test de estrés, un test de estrés inesperado que nos ha hecho reaccionar de una forma muy rápida, o hemos tenido que reaccionar de una manera muy rápida y con unas condiciones de contexto completamente cambiantes a cada momento. De manera que realmente COVID, la pregunta es a qué no ha afectado o a quién no ha afectado, que ha sido una afección mundial. En ese sentido, trasladamos el concepto de ciberresiliencia como la capacidad de adaptar positivamente el riesgo cibernético a una situación adversa, en este caso COVID. Y eso ha supuesto tener infraestructuras disponibles y usables de manera inmediata en otros lugares, es decir, el concepto de transformación digital del que venimos hablando desde hace tantos años y que finalmente algo externo nos ha impelido a ponerlo en marcha. La necesidad de disponer de los recursos humanos imprescindibles y necesarios en el tiempo, en el momento que se necesitaban. Resolver los problemas y encontrar el alineamiento con nuestra cadena de suministro, con nuestros proveedores de todo tipo. Y, por otra parte, contar con planes de contingencia y de continuidad de negocio que nos permitieran resolver la contingencia generada por COVID y poder seguir prestando servicio, que es, en definitiva, el objetivo de las empresas. Esto nos lleva a un nuevo mundo en el cual no tenemos perímetro. El perímetro ya está extendido y, como muy bien y acertadamente se ha indicado, pues el perímetro ya es la identidad digital, algo tan traído y llevado que de manera que no ha sido todavía muy bien gestionado por las instituciones porque tiene también sus inconvenientes. Por otro lado, el control de las prácticas de los usuarios, el concepto being your own device, del que se viene hablando hace mucho tiempo, lo tenemos ya encima de la mesa y hemos tenido que atenderlo y eso ha generado otra serie de inconvenientes. Por otro lado, la dificultad de las empresas en gestionar ese perímetro extendido al que no tienen acceso porque el router del domicilio no es accesible o no es fácilmente accesible por las áreas de seguridad y, por otra parte, pues tenido todo este espectro de puertas y ventanas abiertas, pues los malos haciendo de las suyas para conseguir la información, conseguir los objetivos. Gracias. Gracias. Gracias.